Lo que pretendemos es que nosotros formamos, como quien dice, a premonitoras, que son chiquis que han vivido estos campamentos y que ya se han hecho mayores en comparación con los chiquis que ahora están en los campamentos, y pues hacemos como de referencia a esas personas y después se van retroalimentando eso entre los chiquis y los premonitoras, y después para que los chiquis sean premonitoras otra vez, y así siga el círculo educativo. A mí me gustaría ser monitora porque me gusta estar con los niños y así ellos aprenden cosas nuevas. De pequeña venía a las colonias y me lo pasaba muy bien y me enseñaba muchas cosas y me gustaría que los niños del barrio también puedan jugar y aprender cosas nuevas de las monitoras.